Muy buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están? Esperando que Dios Todopoderoso nos dé salud, vida, protección por toda la semana y muchas esperanzas para seguir adelante. Prendan, enciendan por favor las cámaras porque les voy a tomar la foto. Muy bien. Muy amable, gracias. Les voy a tomar la foto. ¿Listos chicos? Adelante, uno, dos, tres, ahora. Muy bien. Vamos a continuar con la clase de epistemología. Mil disculpas, nos hemos atrasado un poquito por lo que estamos cambiando la nueva forma de entrar como para ustedes. Entonces, no sé qué es lo que está pasando últimamente y nos ponen un poco de aplicaciones que tenemos que aprenderlo también, ¿no? Para poder estar con ustedes. Bien, por eso nos hemos atrasado un poquito. Bien chicos, hoy nos toca hablar sobre la escuela de Frankfurt para seguir el plan analítico. Espero que ustedes vayan siguiendo su plan analítico. Bueno, debo de decirles que tenemos un trabajo, una tarea en foro que ustedes después se van a quedar trabajando eso y yo los voy a ir monitoreando dentro de poco a poco, dentro de lo que es la parte sincrónica en lo que ustedes van a trabajar en ese foro. Recuerden que todos los foros son constantemente evaluados. Así que pongan mucha atención acerca de eso y por favor sigamos adelante porque ya nos falta poco para poder culminar este ciclo. Para unos ha sido fácil, para otros ha sido difícil, o creo que para todos fue un poco difícil, pero ya nos hemos adaptado. El hombre siempre tiene esa forma muy amplia y buena y ese don que nos ha dado Dios para adaptarnos y adoptar ciertas costumbres, tradiciones, que nos van a llevar en realidad a mantener un proceso de lo que nosotros comenzamos a conocer dentro de la sociedad, lo que es aprender o investigar más de lo que es la ciencia. Dentro de la escuela de Frankfurt está para nosotros poder seguir adelante sobre el estudio de la comunicación y de la forma como nos vamos a socializar por medio de esta escuela, que es la que aportó muchísimo para poder nosotros seguir adelante y poder conocer ciertas designaciones que los pensadores han dado gracias a su investigación. Se llama Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que se adhieren a las teorías de Hegel y también a Marx. Así que vamos a ver, que vamos a encontrar también muchos investigadores que tienen que ver como Freud, que centraba siempre todo lo que constituía las masas, constituía el ser humano, era el conocimiento. Y por esto pues este centro estaba siempre constituido por un grupo de investigadores que era el Instituto de Investigaciones Sociales que estaba influenciado por ellos en el año de 1923. Es decir, que vemos que es una escuela moderna, una escuela que tiene que ver muchísimo con el siglo XX y que en realidad pues nosotros mantenemos esa estructura de estos grandes investigadores que es el término que se le dio a esta escuela, a este grupo de investigadores y pensadores que mantenían siempre como representándose a la parte crítica de la investigación. Y ahí pues salió la teoría crítica que también la podemos llamar. Esta escuela tiene sus orígenes, como le había dicho, en la Universidad de Frankfurt, en Alemania, en donde mantenía esta estructura de la investigación, donde a todos eran influenciados por una idea que iba concadenando la una con la otra. Y así pues inspirándose en Marx, Freud y Weber, se mantenía pues la escuela como una institución donde se sintetizó la filosofía, la teoría social y desarrolla en este caso pues la escuela de Frankfurt, la famosa teoría crítica de la sociedad contemporánea. Entonces, esta escuela pues surge una fundación, como le dije, se fundó en 1923 y así pues este instituto de investigación era como un centro canalizador de todo lo que era una serie de intereses comunes. Y así se trataba poco a poco que tenía que reunir esos fundamentos que Marx fundamentaba en lo que era el marxismo. Recuerde que Marx siempre estaba defendiendo las clases sociales y si un trabajador está rindiendo su trabajo en un lugar, debe de ser remunerado. Y por eso pues decía que las clases de los obreros tienen sus derechos a defender su remuneración como es debido. Y dentro de lo que es, en particular, en una parte del ambiente universitario, se dialogaba pues diciendo que la libertad de estos autores eran interesados en la filosofía del marxismo. Y así pues, Frankfurt era una ciudad muy importante en Alemania, donde se desarrollaba siempre las líneas de investigación con las ideas centrales de Marx. Y después, pues de un modo prioritario, se va transformando esa sociedad a través del tiempo en una famosa teoría que ya la había mencionado como la teoría crítica. Esa teoría crítica que implicaba superar ese corte tradicional de lo que en realidad pensaban la escuela de Frankfurt y le dio pues un enfoque de todos sus estudios que apuntaban a una historia del socialismo. Esa historia del socialismo y del movimiento obrero, junto a los intereses, como les había dicho, de todo lo que nosotros profundizamos a lo que es el derecho del hombre humano, al derecho del ser. Si yo trabajo, tengo que ser remunerado, porque todo trabajo debe ser remunerado. Y así fue, profundizando sus estudios en sus obras, George Lucas y Karl Koch, quienes también hicieron una valiosa aportación dentro de esta acción positiva que hacía la escuela de Frankfurt y reemplanteaban sobre su estructura la información de estos factores que van a representar el símbolo y la cultura de una sociedad. Bien, entonces, en 1931, Marx, y bueno, él toma pues una dirección muy diferente, una dirección del pensar filosófico como lo tenía, y le da mucha importancia al concepto de un discurso, que el discurso socio-histórico que se relaciona con mucha importancia dentro de lo que es la reflexión global sobre las sociedades que se presentaban. Es decir, ya estamos aquí comenzando a hablar de la comunicación de masas, es decir, donde van a intervenir los medios de comunicación. Porque si no existieran los medios de comunicación, posiblemente nosotros no nos podríamos comunicar con grandes grupos de personas hacia nuestro exterior, porque en realidad no tendríamos cómo hacerlo. Recuerden que antiguamente uno se podía comunicar por medio de cartas, y la carta llegaba después de dos o tres meses, y para hacerlo más corto, cuando quería dar en realidad una noticia acerca de algo que nosotros querramos que nuestros familiares conozcan, entonces venía un documento donde mandaba solamente frases pequeñas. Y esto de aquí, lo que no podías expresarlo telefónicamente, porque en realidad para sacar una comunicación internacional también tenías que estar comunicándote con una central para que te den la acción, para que tú puedas comunicarte con tu familia. Y gracias a este proceso que se consolida dentro de los medios de comunicación masiva, hace que en realidad se comience a mejorar el proceso de la comunicación. Y es así pues que en realidad cuando se comienzan a presentar los medios de comunicación, ya existe una comunicación más amplia y ya podemos comunicarnos con las grandes masas. En 1933, con el ascenso de Hitler, recuerden que esta escuela viene desde Alemania, cuando Hitler se asciende al poder, pues la escuela se obliga a cerrar sus puertas, porque Hitler no iba en ningún momento a querer apoyar a una escuela que estaba socializándose con los grupos de obreros. Y esto pues cuando comienza a, se cierra sus puertas, pero emigra hacia otros países como es en Estados Unidos. Y así en 1934, pues la Universidad de Colombia, donde se lleva así, en Nueva York mismo, por donde se lleva esta misma teoría, esto va a consolidar lo que se llama la denominada teoría crítica, ya no como escuela de Frankfurt, sino como la teoría crítica. Esta teoría crítica pues iba a ayudar a que comience la industrialización de las culturas. Así fue, en 1948, comienzan ya los políticos, comienzan en, los políticos de Alemania, comienzan pues a permitir el retorno nuevamente de esta escuela que estuvo en Nueva York, donde se iba a implementar pues ya lo que se traduce en un acontecimiento esencial de la universidad en la sociedad alemana. Es decir, tanta importancia tuvo esta escuela que después de haber cerrado sus puertas e ir a Nueva York, nuevamente vuelve, vuelve a una escuela de sociedad, donde ahí comienza ya la sociedad postindustrial, que facilita la introducción y consolidan toda la escuela de la sociedad de la postindustrialización. Y todo esto pues va llevando a las estructuras sociopolíticas y culturales a que se amplíe más dentro del conocimiento. La preocupación de esta escuela de Frankfurt fue más en construir una herramienta que iba a seguir para mejorar esta teoría crítica que ya venía llamándose desde Nueva York y asegura la mediación para fomentar la crisis de la historia y la crisis de pensamiento que estaban existiendo. Entonces, esto pues, sus principales fuentes son el marxismo, como lo habíamos dicho anteriormente, e ingresa en este momento el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en grandes estudios sociológicos que se emplean dentro del estudio de masas, se estaba considerando que en realidad la sociedad es una autoridad. Si no existe sociedad, no existe un Estado, no existe un gobierno, no existen unas leyes, no existen reglamentos, no existe nada. Tiene que haber una sociedad. Y que la sociedad mantiene pues una forma emotiva. Y por eso era importantísimo estudiar la parte psicológica de esta sociedad, analizar cómo se comportaban las sociedades. Y de acuerdo pues a la escuela crítica, pues el individuo era un eje principal dentro de esta sociedad. Y ustedes saben muy bien que el núcleo, el núcleo de una sociedad es la familia. Porque ahí nosotros comenzamos a formar recién nuestra sociedad. Donde está papá, mamá, hijos, hermanos, y etcétera, etcétera. Entonces, el núcleo de una sociedad viene a ser la familia. Entonces, la escuela que les estaba hablando, la escuela crítica, nace de dos planteamientos. De la teoría marxista con Freud y también donde se le está dando, más que todo, la forma más importante dentro de esto es la razón del individuo. La razón del ser del individuo. El replanteamiento de los problemas de la teoría. Todo estaba prácticamente en aplicación de esta sociedad y la razón de este individuo. Esta sociedad, esta sociedad de masas que van a comenzar a mantener pues los lazos de razón y por ende pues la historia del sentido de la misma. Nosotros pues sabemos que la forma estructurada de una sociedad es, además de la sociedad, también ingresa lo que es el conocimiento. Y el conocimiento en una sociedad pues va a enaldecer esa sociedad y por ende va a haber una estructura mucho más grande dentro de lo que es la parte de la ciencia. Y entre más se investiga la ciencia pues la sociedad va a mantenerse dentro de su forma autónoma que es la que investiga y luego vamos a ingresar pues dentro de lo que es en realidad potencializar una ciencia de un invento que se realice en cualquiera de sus razones. Bien, entonces de aquí pues se incrementa la crítica de la razón, que es un instrumento que reposa siempre un hecho que la razón por sí misma genera una dominación en el sentido del mundo. Y del otro lado también vamos a ver que preserva todo la autonomía del individuo. Entonces esta razón que se mantiene se va a plantear siempre por la autonomía de cada individuo. Si yo investigo, yo tengo que presentar lo que estoy investigando y luego comprobar esta teoría para poder llegar a hacer la ciencia. Bien, entonces la autonomía del individuo es importante porque aporta en definición a cada una de las sociedades de masas y por ende pues su ideología va a justificar siempre a una forma estructurada que va justificando la cultura generada por este grupo de masas y por ende por los mensajes que artificialmente vayan adicionándose dentro de esta masa y de este grupo y lo podemos nosotros encontrar por medio de una pseudo-cultura. Recuerden cuando hablamos de pseudo-cultura es algo empírico que nosotros mantenemos, escuchamos, investigamos o conocemos, pero no tiene una ciencia cierta decir esto es cultura. Conociendo qué cultura pues es todo un arte. Y cuando hablamos de un arte estamos hablando de todo. Estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de pintura, estamos hablando de simbolismo, estamos hablando de lo que es la música, la danza, la poesía y todo lo que nosotros conocemos a nivel del mundo que nos dan la alegría y el placer de todo individuo dentro de una sociedad. Eso es lo que va a dar la comprensión real de la realidad social, lo que nosotros estamos conviviendo. Ustedes se dan cuenta ahora que ya muy pronto se va a quitar el toque de queda donde ya pueden agruparse personas, grupos, pueden hacer sus fiestas. Esta forma estructurada que se nos está dando como un hilito de alegría para todos nosotros que estamos solo metidos en casa, ya podemos salir con esa libertad, pero eso sí con la campaña Cuidemos, yo me cuido, ¿verdad? Porque la pandemia no se ha ido, entonces tenemos que hacer conciencia. Aquí es donde importa la forma estructurada de cada individuo, la parte autónoma. Yo me cuido porque yo quiero tener salud, pero si no quiero estar bien, me da lo mismo de ponerme la mascarilla o no ponerme, o cuidarme el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Entonces, esta forma, pues esto es lo que nosotros nos va a dar la estructura de nuestra cultura en sí. Entonces, la industria de la cultura y la comunicación permite el estudio objetivo de esas bases materiales con las ideologías que se transforman en la industria de la conciencia. Y esa industria de la conciencia, pues son las partes psicológicas, sociales, que se van a entrar como un producto en el mercado del ocio y del consumo. Porque nosotros, así como consumimos todo lo que consumimos, sirve para nosotros mantener esa conexión dentro de lo que estamos queriendo, la necesidad nuestra propia. Pero así como estamos también trabajando, así como estamos estudiando, necesitamos también un momento óseo. Si no, no existieran, pues, las 12 horas que nosotros tenemos que normalmente descansar, como es el momento del sueño. Y en el momento del sueño todos vemos nuestras camitas, qué rica, queremos acostarnos y no saber nada más del mundo. Y bueno, y se acuesta, duerme, con un sueño REM, no sueña nada, o a veces sueña de lo más bonito que ha pasado en el día, y eso al siguiente día le hace un despertar feliz. O muchas veces triste, porque cuando tenemos algún sueño bastante que nos ha afectado dentro de la parte emocional, vamos a despertarnos esa inquietud. A pesar que los sueños nunca van a reproducirse dentro de la vida real. Pero muchas veces tienen alguna relación, ¿verdad? Si estudiamos los sueños, yo creo que si tienen alguna relación, ¿qué significan algo? De prevención, o de pronto significa que alerta a algo que pueda estar sucediendo más tarde. Entonces, tenemos que, para esto, pues, comenzar a conocer cuál es la forma representativa de la parte del conocimiento, de ante una sociedad, y cómo se, por qué se creó la Escuela de Fraunton. Bien. Si existe alguna pregunta, pues, lo podemos contestar, y si no, vamos a seguir adelante. Dos minutos para que ustedes pregunten alguna cosa sobre la Escuela de Fraunton. Una pregunta. Quiero salir de la duda. Bueno, dice que se inauguró en el año 1923 en Frankfurt del Meno. Eso es una ciudad, ¿verdad? Frankfurt es Alemania. Es una ciudad de Alemania. Ya, listo. Bien, gracias. ¿Cómo te llamas, mijo? Para ponerte una carita feliz. Castro, plazo. Ah, Castro. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Entonces, luego de esto, tenemos que ver lo que es el paradigma conductista de la comunicación, porque después de la Escuela de Frankfurt, el paradigma conductista de la Escuela de la Comunicación, vamos a comenzar a trabajar sobre los modelos, que ustedes ya lo conocen y ya lo están trabajando, me imagino que ya la mayoría, ya están ingresando algunas de las tareas, excelente. Entonces, eso de ahí, pues, para hablar sobre el conductivo. Entonces, vemos que en realidad este paradigma conductista de la comunicación es un esquema formal de organización en el cual se plantea a través de diversas formas de un organismo donde puede ser explicado poco a poco, o puede ser tomar en cuenta siempre esos procesos mentales que tienen que ver con las causas ambientales dentro de lo que nosotros conocemos y dentro de nuestro ente propio interno, que mantenemos ese proceso interno, que cada uno tiene diferentes formas. Estamos nosotros trabajando esta forma conductista dependiendo de cómo nosotros nos mantenemos dentro de un medio ambiente. Recuerde que las escuelas anteriores eran escuelas conductistas, las escuelas de aprendizaje, las escuelas de educación, que nosotros, al menos en el tiempo cuando yo estudiaba en la escuela, teníamos que tener un libro y el profesor y el profesor llegaba con un libro y nos dictaba del libro y nosotros teníamos que escribirlo y pasarlo después a un cuaderno que se llamaba cuaderno de limpio, si era historia, geografía, lo que sea. Y luego, cuando venían los exámenes, uno tenía que aprenderse exactamente de memoria, como decía el consejo. Y el profesor, cuando tenía esa estructura del conductismo dentro de la forma estructurada del paradigma educativo en ese tiempo, te ponía cero si no le ponías exactamente las palabras como había dictado dentro del libro. Entonces, este proceso fue cambiando en la educación, porque en realidad cuando nosotros aprendemos algo de memoria y nuestra memoria es tan frágil que muchas veces nos aprendemos muy bien, tal vez para 24, 48 horas bien. Pero después de 48 horas, posiblemente ya eso que nosotros hemos aprendido de memoria ya no va a estar tan igual. Ya va a haber una transformación crítica de análisis de cada uno y que va a estructurar una idea diferente, una idea posiblemente propia de su forma de análisis y va a dar una estructura diferente a un contenido, de un concepto. Entonces, este paradigma pues nace en los siglos XX y este paradigma conductista en realidad era una teoría propuesta y desarrollada por el conductismo en los años 1940 hasta 1960. Entonces, esta corriente también se conoce como el análisis experimental de la conducta. Recuerde que cuando nosotros hablamos de conductismo, estamos hablando de la conducta del ser humano, cómo se van proporcionando las condiciones observables sin tomar en cuenta los procesos mentales de cada uno. Entonces, vivimos en una sociedad que está en constante cambio, normalmente, estamos en constante cambio. Y la reflejan pues la sociedad de un modo que por medio de ese gran instrumento que nos han dado los medios de comunicación, vamos a nosotros a podernos comunicar con las sociedades, vamos a comunicarnos con la escuela, nos vamos a comunicar con la familia y todo esto pues va a ser un proceso de socialización dentro del individuo. Entonces, este cambio que da la sociedad hacia una nueva forma de estructura, de pensar, de ser, de sentir, de imaginarnos las cosas, esto hace pues que nosotros comencemos a cambiar ese conductismo en la comunicación. Porque si tú das un mensaje, le pasas a otro compañero el mismo mensaje, cuando llegamos nosotros hacia la última persona, o sea, la quinta persona, la sexta persona, ese mensaje que tú le has dado, se va a desdiversar poco a poco. ¿Por qué? Porque ya no le vas a dar con las mismas palabras que te dieron el primer mensaje. Entonces, una palabra que te cambia en el momento de mandar el mensaje, ya va a desdiversar la idea del pensamiento, lo que estás llevando. Entonces, esta forma era que hizo cambiar la forma del conductismo, porque en realidad pues la nueva estructura del conductismo en la comunicación pues está dentro de los medios de comunicación en sí. Que es una herramienta pues que constituyen a mandar un mensaje por medio del emisor a un receptor, donde va a utilizar varios elementos de la comunicación, como es el canal, y luego pues en código, que esto va a llevar a la comprensión de ese mensaje. Entonces, esto va a influir sobre la forma de actuar y de pensar del individuo. Con este paradigma pues los hombres no conocían cuál era la realidad social, porque tenía una estructura tan explícita, seguida, seguida, que en realidad no te iban a llevar lo que es y comprender a una realidad. Y así pues que nosotros con medio de la forma de los medios de comunicación, con la venida de los medios de comunicación, nosotros ya podemos estructurar una forma muy diferente diferente de un pensamiento o un mensaje que recibimos en una noticia y lo podemos nosotros criticar. Podemos nosotros hacer que en realidad exista el planteamiento de una opinión pública. Cada uno pues recibe la misma noticia y nosotros somos independientes en este aspecto, de cada uno pues dar su propia crítica, sea positiva o negativa, pero ya puedes tener esa amplitud de conocer, de conocer tu misma forma de ser, tu misma forma de expresarte, tu misma forma de captar o palpar tal o cual evento para poder hacerlo para ti bastante satisfactorio. De esta forma pues podemos decir que los medios de comunicación, que es como una herramienta para mejorar la forma de comunicación dentro de un paradigma conductista, es la que van a influir dentro de una sociedad, en lo que en realidad es la manera de actuar y de pensar. Nosotros tenemos una idea, pero cuando vemos en medio de comunicación algo que tenga relación con la idea que tenemos, nos hace cambiar posiblemente. Y es así como nosotros vemos moda, vemos moda en los medios de comunicación, seguimos algún planteamiento dentro de algún programa que nos gusta, y así vamos a ser agentes de consumo, como es en el caso de la publicidad. Cuando nosotros vemos las publicidades en los medios de comunicación, van a influir sobre nuestro estilo de vida, nuestra costumbre, y hacen, tanto influyen que nos van a hacer que nosotros nos hagamos dependientes. Vaya nomás, Mora, por favor, vaya, vaya, Mora. Bien, para poder así seguir adelante dentro de lo que es la opinión pública. Nosotros, el medio de comunicación, por medio de la publicidad, hacemos que exista mayor factor económico de producción dentro de ese medio de comunicación. Y así se dan cuenta ustedes que si estamos viendo nosotros un programa de relevancia dentro de cualquier medio de comunicación, muchas veces ingresa de primera la propaganda o la publicidad, y nos corta en realidad esa emoción que estamos viendo en el programa por la publicidad. porque tratan de influenciar dentro de las mentes de cada uno para poder así meter el producto en sus mentes y puedas hacerte pues un agente consumidor. Ese es el fin de la publicidad, y ese es el fin también del medio de comunicación. Y por ende, pues también van a influenciar para que tengas una estructura de opinar. Y esa opinión que se da dentro de la sociedad es la opinión pública. Eso es lo que podemos hablar, y por ejemplo en el conductismo es una corriente de la psicología en donde más se va a emplear es el procedimiento de la estructura experimental de cada uno, y esta fue generada por John Watson. John Watson en 1878 a 1958, miren cuántos años pasaron, va defendiendo el empleo de este procedimiento. Y decía, pues, Watson, que el empleo de todo esto va a negar que la posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como son los métodos de comunicación pueden mejorar el análisis de cada individuo. Su fundamento teórico de Watson sobre este paradigma conductista estaba, pues, basado en que a un estímulo que se sigue, y esto va a dar una respuesta. Si nosotros en este momento no hemos desayunado, y yo les hablo de una comida muy deliciosa, el bolón de verde con chicharrón, una taza de café, un vaso de jugo, entonces en ese momento estimula, estimula, va a haber un estímulo en ti. Solamente de escuchar y pensar en esto va a haber un estímulo de hambre. Y por ende, pues, ese estímulo de hambre va a segregar mayor salivación hacia cada uno de nosotros y nos va a dar el deseo de consumir eso. Ese es el estímulo conductista. Eso es lo que actualmente, pues, se decía que puede considerarse como un estudio de un fenómeno observable, que en realidad, si tú ves que están comiendo el mango con sal, y te gusta el mango con sal, solamente el viendo comer el mango con sal vas a comenzar a salivar. Entonces, esta es el conducto, la parte emocional de pensamiento de cada uno de nosotros que nos va a dar que nuestro organismo se adapte y adopte ciertos aspectos que se encuentran dentro del medio ambiente. Y esto de aquí, pues, actualmente, pues, se limita a un estudio de los fenómenos observables que incluyen sucesos internos propios de cada uno. A uno, tal vez, le va a estimular hablar de comida, le va a estimular el hambre, pero a otros no, porque posiblemente ya tomaron su desayuno, están tranquilos y ya con ellos no hay ningún estímulo de hambre. Pero si hicieran el estímulo de hambre, entonces comienzan a salivarse y comienzan a presentar cualquier cantidad de trastornos de que requieren un alimento ingerido al momento, ¿verdad? Entonces, decía Waxon que el conductismo es el estudio experimental, objetivo y natural de la conducta de cada individuo. Waxon también decía, pues, que el individuo se va a estimular dependiendo de la necesidad de él. Pero Skinner, que era otro de los estudiosos del paradigma conductista, él decía, pues, que el conductismo es una filosofía de la ciencia y que en realidad, pues, la conducta se diferencia de cada uno de estos porque cuando se centra en descubrir alguna ley general dentro de esto, van a regir dentro de la conducta. Es decir, un ejemplo, yo les estoy estimulando con un alimento que les estoy presentando al momento, lo ven ustedes en vía virtual y cada uno va a decir, oh, es que está exquisito, ¿verdad? Tu conducta va a cambiar inmediatamente. Ay, ¿cómo lo quisiera ingerir? Voy a ver cómo puedo pedir de ese plato. Pero, sin embargo, Skinner decía, pues, no, no se puede considerar solamente con la mente del individuo porque uno la puede dominar tranquilamente. Y eso, pues, se va a regir bajo leyes. Es decir, que si yo no tengo el dinero para poderlo comprar, no me va a estimular en ningún momento porque no tienes el dinero. Entonces, tienes que totalmente bajar completamente tu estructura emocional porque no tienes el dinero. Entonces, eso queda como que no tiene importancia para ti. Entonces, siempre es relacionado a las dos cosas, ¿no? Para el uno era la parte psicológica y para el otro es la parte del comportamiento social de cada individuo. Entonces, dentro de estas características del paradigma conductista de la comunicación está, pues, el condicionamiento clásico, que es un proceso de aprendizaje mediante el cual se asocia un estímulo inicial, como yo les decía, con la comida, ¿verdad? También existe un condicionamiento operante que es un proceso también de aprendizaje dentro de la comunicación por el cual, pues, una acción en particular es regida por algo que nosotros deseamos, pero también puede ser regida por algo que nosotros no lo deseamos. Si no lo deseamos, no lo queremos. Entonces, ese es el condicionamiento operante. Si yo tengo dinero, lo compro, y si no tengo dinero, pues, me abstengo y me olvido de lo que yo quiero comprar. Bien, entonces, por ende, pues, vamos a decir, podemos decir, en realidad, que el padre del conductismo, de la comunicación, es John Brown Watson. Les vuelvo a repetir, John Brown Watson, porque ustedes van a tener una tarea sobre él. Bien, desde el punto de vista de los primeros conductistas, se van a dar procesos intermedios dentro de este organismo. Y es así que al ser observables o inobservables a ciertos objetos que muchas veces son ignorados hacia nosotros cuando no lo observamos, pero cuando los vemos, ya son observables. Entonces, esto va a estimular un comportamiento muy diferente hacia las sociedades. En realidad, si yo no quiero llevarme con una persona porque nos cae mal, nosotros nos abstenemos a hablar con esa persona. Vamos a mantener un comportamiento un poco distante a esa persona. Pero si conocemos a una compañera, a un amigo, que nos cae bien desde el mismo momento, que lo vimos, lo conversamos con él, esto hace la atracción hacia ellos y vamos a tener otro comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sí observamos eso. Entonces, ese comportamiento que hacemos con unas personas y con otras personas son diferentes, son elementos observables, que nos dan la razón a cada uno de nosotros para poder comportarnos dentro de eso. Y esos son esos procesos internos que tenemos cada uno, los procesos mentales internos que mantenemos cada uno de nosotros para poder hacer asequible tal o cual elemento o también reprocharlo o tal vez ignorarlo. Bien. Sin embargo, a mediados del siglo XX, los conductistas se caracterizaron en poder a los procesos mentales el mismo estatus de la conducta observable. Eso va a recompensar lo que les estaba diciendo anteriormente. Y van a tratar de concebir el pensamiento como una conducta verbal. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo esto? De que cuando nosotros estamos viendo, como les decía de los compañeros, estamos viendo esa persona que nos cae bien y no hemos conversado con él, sino que vemos el carisma que tiene, tratamos de acercarnos a él. Y nos acercamos por medio de qué? De la palabra. Es como cuando vamos a una fiesta y de pronto a ustedes les gusta algún chico, pero ese chico no les da, tal vez las está ignorando al momento o no se dio cuenta de ustedes. Pero ustedes tratan de buscar una conversación con la persona. Y luego va el acercamiento de ellos para luego, pues, venir la comunicación. Y luego después de la comunicación, pues, llegan a un contexto y de pronto sí, se siguen viendo, se siguen gustando y llegan a ser hasta parejas. Entonces, esta forma estructurada del condicionamiento, el conductismo de cada individuo, de los grupos, de las masas, hacia el medio ambiente, hacia su prójimo, se ayuda por medio de la comunicación. Y la conducta verbal es la que va a atraer, en realidad, la forma estructurada de un proceso mental. Si yo quiero hablarle a cualquiera, pues, van a hablarle a ellos. De caso contrario, si no le quieren hablar, no es mi problema. Y en esto intervienen los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación están siempre viendo a las sociedades qué es lo que les gusta a la sociedad conocer. Actualmente, pues, a las sociedades, la mayoría de los jóvenes, de los varones me refiero, les gusta el fútbol. Y como ya se viene el proceso que pueden entrar al fútbol, ya entonces están mucho más alegres porque ya pueden ir con su camiseta de su ídolo, ya pueden ir a los estadios, ya pueden festejar. Con respecto a las señoritas, que si les gusta el cine, que si les gusta ir a alguna actividad que realizaba dentro de, antes de la pandemia, arte, música, pintura, qué sé yo, entonces eso les va a alegrar ya dentro del contexto condicional de cada individuo de qué es lo que quiero yo y qué es lo que se me va a cumplir. Entonces, esta es la forma estructurada dentro de ese paradigma conductista. Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si no, yo voy a preguntar. ¿Preguntas? Pregunte. ¿Quieres que pregunte? Sí, mi. Ok, muy bien. De ahí, más entretenido. Para que pongan las caritas. Les voy a poner las caritas, las caritas a tristes y las caritas a los... Bien, chicos. Este, sí, díganme. Ya tengo una pregunta. Sí, muy bien. ¿Por qué es importante fomentar el conductismo para un comunicador social? Bien. Cuando estábamos hablando del conductismo, estamos hablando de la parte del comportamiento de cada uno de los estímulos que presentan a la persona. ¿Por qué es importante para el... En parte, para el comunicador social? Si estás hablando de... Vas a tomar una noticia de un evento que se está presentando de tipo, en realidad, de calamidad. ¿Verdad? Entonces, si tú entras hacia esa... A la misma persona preguntarle sobre ese proceso, yo creo que le vas a destruir totalmente su parte psicológica. Entonces, tú tratas de ingresar no preguntando sobre el problema de esa calamidad, sino comienzas a mantener los primeros los factores externos, ¿no? Para poder ingresar y ya. Una vez que haces tú la conexión con esa persona que te tiene mayor confianza, entonces, ahí te comienza a conversar en realidad cuál es el problema interno que está produciendo ese problema externo que aparentemente nosotros estamos viendo. Entonces, tú ves que cuando cuando vamos... Voy a ponerle un ejemplo pequeño. Cuando nosotros vamos a un velorio, nosotros no le vamos a preguntar al mismo condoliente de, oye, ¿de qué falleció? Nosotros nos valemos de otras personas. Solamente le damos en realidad su sentido pésame, conversamos cualquier otra cosa, pero menos le preguntamos eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a verlo, cómo se va a doblar de pena y se va a ir en llanto esa persona que comienza a recordar todo, cómo falleció la persona, qué es lo que le ocurrió y esto va a hacer entristecer más a esta persona y la va a hacer deprimir. Entonces, para el comunicador es importante que parte del conductismo sí conozcamos, porque recuerden que esto va a hacer que cambie el comportamiento del individuo en términos en términos del estímulo que nosotros presentemos. Entonces, para esto es parte importante, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estar adaptándonos a la situación, ponerse en el zapato del otro para poder someter a hacer las preguntas o coger en realidad la noticia como debe ser. Siempre el comunicador primero trata de conocer lo externo, lo del entorno y luego sí se va a ir haciendo. ¿Sí? Mi, yo tengo una pregunta. A ver, Sarita. ¿Usted cree que la teoría del conducir de la comunicación se rige más a la teoría de WhatsApp o de Skinner? De los dos. Más de WhatsApp. O sea, WhatsApp es 50. Sí, de 50 a 50, sí. Ah, ya. Siempre regí entre los dos. Es que los dos prácticamente son conductivistas, ¿no es verdad, Miss? Así es, sí, sí, así es. Claro, entonces se rige de igual manera en las dos, aunque uno es temático. El uno se apoya del otro, sí. Y esto va a implementar pues que se lleve este paradigma. Es objetivista, aunque también es objetivo. Sí, sí, así es. Muy bien. Bien. vamos a dejarlo en el trabajo que ustedes tienen que hacer en las tareas porque van a necesitar tiempo. Ustedes van a ver un video en donde vamos a hablar sobre el conductismo, el paradigma conductista, y van a contestar unas preguntas que tienen en cada uno una, tienen una rúbrica en donde si lo contesta bien, pues tendrá una buena rúbrica. Bien, a ver, entonces vamos a abrir, abre, abre el modo, abre el modo, por favor, abran el modo. Miss, le puedo hacer una pregunta, o sea, ya se terminó la clase. No, todavía no se termina. O sea, puedo preguntar algo externo a lo de ahora. Ah, sí, a ver, diga. Ah, ya es sobre, o sea, ya tengo todo planteado sobre el deber que mandó para el 4 de septiembre, pero, ¿qué sucede? ah, ya me olvidé lo que le iba a preguntar, que o, esperen. Los modelos, sobre los modelos. no, ya, ya, o sea, prácticamente me estoy guiando por, ya sé cuáles son los modelos y dónde van los modelos en cada escuela. Ahora la pregunta es, yo lo puedo hacer separado, o sea, puedo hacer primero las escuelas y después los modelos. O tienes que ir directamente los modelos metidos en las escuelas. Ya, tienes que ir tomando, ¿no? De las escuelas y cuáles son los modelos. Claro, pero puedo, o sea, porque aportaciones como tal ahí de la escuela y también aportaciones de los modelos. Por eso, pero es que tiene que ir porque pertenecen a esa escuela esos modelos. Ya, y le puedo poner, no soy directamente seco, tengo que ponerle un significado de qué es lo que, qué significa esa escuela y ahí obviamente las aportaciones y qué significa ese modelo y después las aportaciones, no a secas. Claro, así, así tiene que ser. Ahora, ¿lo puedo citar? Tiene que poner cuál es ese modelo, el contexto, ¿verdad? Del modelo. Claro, claro, qué es lo que significa. Sí, el trabajo que ustedes están haciendo actualmente se los va a ir fraseando. Ustedes se dan cuenta que ya estoy entrando en la primera parte que ustedes ya tienen que haber desarrollado hace rato, ¿ya? Entonces, estamos familiarizados. Entonces, dentro de esa escuela tienes que desarrollar en qué consiste esa escuela, ¿verdad? y luego los modelos que se desarrollaron dentro de esa escuela. Ya, luego, este, cada escuela, cada modelo lo vas especificando, ¿verdad? Porque uno tiene un modelo lineal, otro circular, otro en tuba, otro, bueno. Entonces, esto de aquí, pues, tiene que ver la estructura, cómo lo vas desarrollando. Viene la otra escuela, estructuralista, entonces, ya, ¿cuáles son sus modelos? Y vas hablando sobre la escuela estructuralista, ¿verdad? Le pones cita, si es que sacas de algún lugar, le vas poniendo cita, ¿verdad? Claro, eso le iba a preguntar si se podía citar, como en todo caso, tengo solo una cita pequeña, una cita larga, posiblemente lo parafraseo. Claro, sí, así es. Ya, una preguntita así, ya por zapadita. La estructuralista y la funcionalista, no sé, aún me sigo haciendo bolas con esa escuela, es la única que me hago, me hago bolitas. O sea, tiene otro nombre en sí, otro nombre, no sé cómo se la llama por su segundo nombre esa escuela. Pero sí ya te di todo. Es que, es que, es que yo sé, yo sé que, qué escuela es, pero no sé si se la conoce como otro nombre. Yo les di todo, ya, ya, les di a qué escuela. Esta de aquí, pues, la escuela, ¿cuál me dices? La estructuralista y funcionalista. Así se llama. Así se llama. Ah, ya, 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 ya me dejó claro, porque pensaba que tenía otro nombre. A ver, dígan. Lo que pasa es que mi computadora está dañada, ahorita le mande a arreglar, entonces estoy recibiendo clases desde el celular y no puedo hacer lo que es las preguntas porque no puedo ver el video, porque, o sea, cuando estoy usando Zoom mediante el celular no puedo reproducir lo que es tú. Ya, puedes, ya, puedes dejar el Zoom y comienzas a ver el, a hacer la tarea, porque me interesa que hagas la tarea. Ya, ya, por favor, enciendan todas sus cámaras para tomar la foto. Santa María, Jara, Jara Santa María, Jara Santa María, Pérez, me hizo trabos ya. Pizarro, Pizarro, Pérez Muñoz, Pérez Muñoz, encienda su cámara, que quiero tomar la foto. Si no sale su nombre, lamentamos mucho. Pinto, Pérez, Pérez, aquí se me escapa otro, Pérez no está. Bien, listo, les voy a tomar la foto. Dos, tres, ya, comiencen a trabajar, por favor, en Zoom, para, este, ahí está clara la pregunta, ¿verdad? Ahí dice, este, observe el video y luego responda a las siguientes preguntas. Ahí están las preguntas y está parte de lo que yo les hablé hoy, pero también está dentro del video y usted va respondiendo. Ahí está, cada uno están con sus respectivos, con sus respectivas, este, rúbricas que equivale a cada uno de ellos. Entonces, a trabajar, por favor, no pierda tiempo porque se cierra a las once de la mañana. Yo lo estoy observando desde aquí. Listo, amigo. Cualquier pregunta me dice. Gracias. 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 Gracias.